Nos vamos ya al encuentro, como lo hacemos martes por medio, del compañero Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Ansiosos de escuchar tu visión de lo que pasó en los últimos 15 días. No sé si anduviste por Córdoba, si estuviste con la gente de Ate, ahí que, por lo menos en los grupos en los que nosotros nos reconocemos parte, hemos visto que han sido considerados como héroes los de Ate de Córdoba, dando una pelea de resistencia frente a lo que fue el frustrado pacto de mayo, ¿no? Sí, la verdad que anduve dando vueltas por allí, pero además creo que Ate está dando muestras de un nivel de resistencia y discusión con el gobierno realmente muy importante, que además no solo se traduce en lo que está ocurriendo o lo que acaba de ocurrir en Córdoba, sino también en lo que está ocurriendo en Misiones, ¿no? Bueno, también allí tanto Ate como la Sete Autónoma están en el centro de la discusión con los compañeros y las compañeras, tanto docentes como del sector salud, como el sector de la justicia, y bueno, creo que también allí hay una de los epicentros de algo que creo que es lo que quería de alguna manera marcar en mi comentario de hoy, repasando un poco la coyuntura y que tiene que ver con el 25 de mayo y con lo que de alguna manera está puesto ya en las tapas de los diarios, tanto en el plano digital como en el papel, que es el tema de esta idea del cambio de gabinete y del desplazamiento del jefe de gabinete, este pose, que creo que muestra a las claras que para todos aquellos que venimos dando una batalla política y social muy significativa en estos meses desde que asumió mi ley, tratando de romper con esa suerte de muletilla que dice que el sufrimiento de hoy se transformará en bienestar en el mañana y dejando en claro que no hay mañana próspero ni de bienestar para el conjunto de la comunidad con estas políticas y que hay que derrotar a estas políticas y a este gobierno más temprano que tarde, creo que este 25 de mayo tuvimos razones para festejar, porque el primer intento relevante de consolidación política que construyó mi ley se frustró y que realmente era llegar al 25 de mayo con la aprobación de la ley base y del paquete fiscal y con un consenso, con una proporción mayoritaria de los gobernadores anunciando el denominado pacto de mayo. Todo esto no ocurrió y creo que en el marco de las cosas que hemos venido comentando en las diferentes conversaciones que tuvimos, señalando cuáles eran las limitaciones del modelo en curso, señalamos con claridad que este modelo que de alguna manera agrede al conjunto de la sociedad tiene problemas serios en términos de gobernabilidad política que no solo lo señalamos desde el campo popular, sino que incluso viene siendo señalado desde actores que forman parte del círculo del poder directamente. Y en este sentido, este 25 de mayo fracasó este intento, no hubo pacto, tampoco pudo juntar en Córdoba, que es un distrito que le resultó afín electoralmente ninguna multitud, la verdad que la movilización fue una movilización reducida y que tuvieron que regimentar tanto el aeropuerto como la plaza del Cabildo para que el cuestionamiento de sectores importantes de la sociedad cordobesa no se sintiera con mayor profundidad y que fueron reprimidos y demás, ¿no? Y terminó con una propuesta que es verdaderamente payasesca, que es pasar del denominado Pacto de Mayo a el Consejo de Mayo, en donde lo que se pretende es que haya un hombre del Ejecutivo, un hombre del Senado, un representante de diputados, un representante de los empresarios, uno de los sindicatos, un absurdo completo, absolutamente débil, que ni siquiera se va a poder lograr, porque no sé cómo van a encontrar a uno para que represente a todo un sector. A todos, claro. Lo cual revela el nivel de incapacidad de gestión en la que se encuentra el gobierno, ¿no? No quiero cortarte el hilo, pero me gustaría comentar, porque vos lo viviste, lo hemos vivido juntos, la crisis acá, así como va muy rápido las decisiones que toma Mila y se van acelerando. Y me acuerdo que en los 90 la crisis comenzó en las provincias, ya no en los primeros meses, sino que le llevó un tiempo, porque Menem lo trabajó de otra manera, con las privatizaciones y todo lo demás, pero hubo una reacción en todas las provincias, no juntas, sino que iban saltando, como sucede ahora con el caso de Misiones. Es la política general la que se implementa desde el neoliberalismo, la que lleva a que los sectores más golpeados rápidamente sean los de las provincias, ¿no? Sí, la asfixia financiera sobre las provincias a partir de la política de ajuste nacional y en el marco además de estrategias de ajuste que también llevan adelante los propios gobernadores en ese contexto, da lugar a lo que está pasando en Misiones, que mencionábamos antes, que ya muestra un nivel de desgorde realmente absoluto, que pone en cuestión a una experiencia política como la renovación en Misiones, que es una experiencia política que tenía, que tiene, qué sé yo, más de 20 años de presencia en la provincia y que controlaba de manera absoluta la casi totalidad de los distritos de la provincia de Misiones. Bueno, la verdad que el nivel de impacto que está teniendo la movilización general de la sociedad misionera es por demás elocuente, pero también lo tuvimos con, digamos, el ocupamiento, el ataque y el incendio que se vivió en Santiago del Estero, en Quimilí, frente al aumento de tarifas de luz con el tema de, digamos, una de las distribuidoras de energía eléctrica en esa localidad. Así que digo, efectivamente, acá también tuvimos hace pocos días también una situación social también bastante importante en el caso de Bariloche. Así que en ese sentido, efectivamente, a nivel de las provincias, esto se viene dando, pero es que son datos que aportan a esto que de alguna manera venía comentando y que de alguna manera se manifiesta con fuerza en el 25 de mayo, en donde se frustra este intento de consolidación política y en donde además se agrega, por ejemplo, lo que pasó con la homilía del arzobispo García Cuerba, en plena cara de los principales representantes del gobierno, en plena cara de Vilei, en donde plantea con claridad la importancia de acompañar con hechos concretos el esfuerzo del pueblo argentino y pone en cuestión el autoaumento de sueldos y demás. Y la denuncia que apareció mostrando ya el rostro más absoluto de la crueldad por parte del gobierno, la denuncia respecto a la existencia de 5 millones de toneladas de alimentos que están en, digamos, dos depósitos de, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social o del hoy Ministerio de Capital Humano, de alimentos que existen, que están así desde que entró prácticamente este gobierno, porque son alimentos que fueron comprados por el gobierno anterior y que en el marco de la emergencia alimentaria que ha habido en la Argentina en ningún momento se distribuyeron y se siguen sin distribuir, porque pese a que existe incluso una denuncia judicial que está planteando que deben ser distribuidos en 72 horas, había una apelación por parte del gobierno diciendo que no corresponde el pedido de la justicia. Así que aparece el tema de la Iglesia, también involucrada en esta señal de ingobernabilidad que está mostrando el gobierno, y, digamos, junto con esto, lo que viene de la mano de esto es el estancamiento ya de la negociación de la ley base y del paquete fiscal en el Senado de la Nación. Leyes que, digamos, son vislumbradas por buena parte del poder económico local e internacional como centrales para darle gobernabilidad a esta propuesta que se pretende llevar adelante, porque obviamente tienden a tratar de resolver de manera desesperada y mal la falta de pesos a través de, digamos, este adelanto de cinco años de recaudación que le piden que hagan a los multimillonarios y la obtención de dólares a través de un blanqueo absolutamente permisivo para con todo el dinero negro y a su vez por el tema de, digamos, abrir la puerta a inversiones y a un salto exportador basado en el saqueo de nuestros recursos primarios. Estas leyes, que son centrales tanto para dar imagen de gobernabilidad como para, en todo caso, darle alguna perspectiva de salida al modelo que, en todo caso, mi ley pretende impulsar, aparecen absolutamente estancadas y con cuestionamientos en los núcleos centrales que esta ley quiere sacar, como es el tema del régimen de incentivo para las grandes empresas. Todo esto, digamos, ha tenido un impacto que se vivió la semana pasada con una mini corrida cambiaria que ciertamente está mostrando, digamos, el impacto de estas dificultades en materia de gobernabilidad con la suba que tuvo el Blue y que subieron también los dólares paralelos. Una corrida cambiaria que tiene, por un lado, el cuestionamiento a la gobernabilidad de mi ley y, por otro lado, el tema de que los productores, en este contexto de retraso cambiario, que es otra de las inconsistencias que hemos mostrado y marcado en distintos comentarios, obviamente los grandes productores no están liquidando, tal cual, en todo caso, el gobierno pretendía al momento actual. Esa situación es lo que está por detrás de la corrida cambiaria y de esta crisis de gobernabilidad que de alguna manera se está dando. O sea que me parece que el 25 de mayo nos permitió a todos los que queremos hacer de esta Argentina otro país seguir teniendo confianza en la capacidad de resistencia que una y otra vez demuestra la sociedad argentina para plantarse frente a esto que, en el marco incluso de esta evidencia de alimentos disponibles que no se distribuyen, muestra con claridad que en la práctica lo que tenemos es la puesta en marcha de un verdadero genocidio por planificación de la desigualdad. Ahora bien, en este marco ingresamos en una semana en donde este tema y creo que este tema... A mí me gustaría que refuerces ese concepto porque es muy fuerte sin perder el hilo de lo que traes como columna lo del genocidio, Claudio, porque esto es una palabra que empezamos a utilizar también en aquella época del menemismo, ¿no? Cuando ya se había desarrollado y este lo acelera en 5 o 6 meses. Sí, efectivamente, porque toda la política que se aplica es una política que cualquiera que tiene mínimos rudimentos en materia de lo que ha sido el comportamiento histórico de la economía argentina puede saber que si produce una devaluación del 118% y al mismo tiempo desregula los mercados que están concentrados y remarcan salvajemente para obtener ganancias en dólares, indudablemente el efecto que esto produce es lo que produjo un salto brutal que demolió los ingresos de la población y que colocó a la pobreza que estaba en torno al 41% al final del gobierno de Alberto Fernández en torno al 55% ahora y que colocó la indigencia que estaba en torno al 11% en prácticamente el 18% hoy. Es decir, 8 millones por debajo de la línea del hambre es básicamente lo que tenemos hoy en la Argentina y en ese contexto en donde el hambre se expande lo que ocurre es que se interrumpe deliberadamente la asistencia alimentaria a los comedores y no solo se interrumpe la asistencia alimentaria sino que se le interrumpe a pesar de que los alimentos existen. Por lo tanto, claramente aparece aquí como también apareció en el tema de la eliminación de los apoyos a aquellas personas que estaban sufriendo patologías graves y que necesitaban aportes en materia de medicamentos o de tratamientos biomédicos y que claramente fueron dejadas a la intemperie. Claramente hay un abandono de personas por parte del gobierno que claramente materializa en el marco de las políticas deliberadamente aplicadas la idea de un genocidio una matanza sistemática de personas en función de las políticas aplicadas. Por eso digo y de hecho en la presentación que hicimos junto a otras compañeras y compañeros al Parlamento Nacional respecto a las causales de juicio político para mi ley en el marco de la Comisión de Juicio Político del Parlamento una de las elementos que allí sosteníamos era cómo estas políticas que se asientan en el famoso DNU 7023 eran políticas que impulsaban un verdadero genocidio por planificación de la desigualdad. Y continuando con lo que decía ingresamos en una semana donde habrá que ver si el gobierno logra o no y con qué costos o esperemos que no lo logre y esperemos que se rechace de plano pero en qué medida logra o no el dictamen de la ley base y del paquete fiscal claramente esto viene complicado porque son bastantes los puntos que están siendo cuestionados en el Senado pero donde lo que también se está incubando es otro otros problemas que van dando lugar a la construcción de mayorías parlamentarias en torno a dos temas que pueden impactar produciendo derrotas importantes en términos políticos sobre el gobierno nacional uno es el tema de las universidades y otro es el tema de los jubilados y todo esto tiene que ver con una sesión especial que el Senado tiene prevista y también diputados para el día 4 de junio en este sentido en el caso de la universidad hubo un intento por parte del gobierno articulado con la conducción política de la Universidad de Buenos Aires que fue tratar de quebrar el frente universitario financiando a la Universidad de Buenos Aires lamentablemente la conducción de la Universidad de Buenos Aires incluso digamos dio de baja la categorización la categorización de emergencia presupuestaria que de alguna manera se había declarado con la concesión que le hizo el gobierno de un aumento del financiamiento del 270% un aumento que en realidad era un aumento absolutamente magro solo tenía que ver con el funcionamiento de las casas de estudio de la UBA en realidad tiene que ver exclusivamente con el 10% del total del presupuesto universitario porque el 90% tiene que ver con los salarios de los docentes universitarios y de los no docentes todo eso sigue pendiente y por lo tanto hay en el Parlamento Nacional un proyecto que viene siendo digamos consensuado entre el peronismo y el radicalismo con también incluso la compañía de la coalición cívica y también del sector de digamos que comanda Pichetto es decir es una mayoría parlamentaria importante que viene planteando la posibilidad digo un proyecto de ley que actualice por inflación el presupuesto universitario es decir que le da respuesta a ese 90% del presupuesto que efectivamente el gobierno sigue dejando afuera a pesar del aumento otorgado y de hecho además las universidades no permitieron este intento de quebrar el frente universitario claramente la Universidad de Buenos Aires tuvo que retroceder y ponerse acompañar el reclamo de las otras 60 universidades y efectivamente hoy se está discutiendo o mejor dicho el gobierno ya ha señalado que va a otorgar el mismo financiamiento al resto de las casas de estudio pero lo importante es que hay un proyecto en el Parlamento con una mayoría parlamentaria muy importante que estaría en condiciones de sacar el aumento para las universidades de manera completa y esto ha dado lugar incluso a las afirmaciones de mi ley respecto a que está dispuesto a vetar cualquier proyecto de estas características pero lo que también hay que decir es que si se colobra una mayoría parlamentaria holgada el Parlamento digamos reforzando volviendo a votar con las dos terceras partes lo que en todo caso haya sido vetado lo impone igual a pesar del veto presidencial pero está el otro tema es el tema jubilados que también forma parte de la discusión parlamentaria para la sesión prevista para el 4 de junio sobre este punto es importante señalar que en la ley base hay un tema que no ha tenido tanta trascendencia aunque también forma parte de los puntos en los que de alguna manera se pretende que haya cambios que hay un tema muy serio en términos previsionales en la ley base que es el tema de la eliminación de la moratoria previsional todos sabemos que tenemos nosotros un sistema previsional que paga haberes miserables prácticamente el 69% de los jubilados y pensionados ganan menos de 300 mil pesos hoy en la Argentina consecuentemente están por debajo de la línea indigencia por debajo de la línea de pobreza por debajo de la canasta necesaria para un jubilado digo no hay mucha realmente son haberes miserables que son el resultado de todo el proceso vivido en los últimos 40 años donde claramente sacando contados momentos la democracia no logró recomponer esta situación si uno toma cuál era el nivel que tenían los haberes jubilatorios en 1984 al comienzo de la gestión de Raúl Alfonsini cuál es el que tienen hoy la pérdida de los haberes jubilatorios digamos al final de Alberto Fernández era de prácticamente un 50% es decir los jubilados que ganan 100 cuando se va Alberto Fernández ganan 50 es decir ya estábamos en una situación sumamente delicada mi ley hace deteriorar aún más los salarios como hizo los haberes jubilatorios como lo hizo con los ingresos de buena parte de la población pero lo que agrega la ley base es este tema de eliminar la moratoria que ha sido el mecanismo que ha permitido que a pesar de que se pagaban haberes miserables la mayor parte de los mayores de 60 y 65 años se pudieran jubilar porque en realidad en un mundo laboral donde prácticamente la mitad de la población trabajadora transita en la informalidad y el desempleo son muy pocos los que logran juntar 30 años de aportes en el circuito formal como para poder jubilarse y en este sentido cuando uno mira hoy hay 7 millones de jubilaciones y pensiones que se pagan en la Argentina sobre esas 7 millones de jubilaciones y pensiones 4 millones se hicieron por moratoria es decir esto muestra que si no se hubieran hecho realmente la cobertura del sistema previsional sería bajísima si no hubiera existido la moratoria porque claramente habría cantidad monumental de gente que no podría jubilarse e incluso lo que también se observa es que solo una de cada 10 mujeres logran juntar los 30 años de aporte de los 4 millones de jubilaciones por moratoria 3 millones son mujeres por lo tanto esto es algo que no solo afecta al conjunto del sistema sino que al mismo tiempo afecta dominantemente a las mujeres y por qué lo reemplazan lo reemplazan por la PUAM que es la pensión universal para el adulto mayor que en principio es el 80% del haber mínimo con lo cual bajan aún más el haber que en todo caso percibirían aquellos que se jubilen por la PUAM pero además la PUAM solo se puede obtener a partir de los 65 años con lo cual están aumentando de hecho la edad jubilatoria es decir este sistema previsional que paga salarios haberes de miseria al mismo pero que tenía una cobertura importante que abarcaba a la casi totalidad de los mayores en realidad con esta definición tiende a bajar la cobertura y a ser más miserables aún los haberes jubilatorios bueno en este contexto donde la ley base tiene este tema también y que debe ser modificado y evitado que en todo caso se apruebe sobre esta realidad del sistema previsional hay también una discusión con la misma mayoría que mencioné antes a nivel parlamentario discutiendo un proyecto alternativo para el caso de las universidades por un lado y para los jubilados también que está discutiendo por un lado el tema de un aumento de emergencia para los jubilados y por otro lado está discutiendo la posibilidad de la modificación de la fórmula de movilidad que mi ley por decreto sacó hace un mes y que lo que hacía y hace es congelar los haberes jubilatorios en esta situación miserable en la que aún estamos en este sentido el 4 de junio hay una convocatoria parlamentaria con dos temas que amenazan con profundidad con profundizar la crisis de gobernabilidad que viene teniendo el gobierno nacional y que se manifiesta con claridad en esta suerte de intento de cambio de gabinete que comienza a expresarse con la salida de posse muy clarito así que el 4 de junio seguramente será acompañado por movilizaciones de distintos sectores seguramente efectivamente pero digo es clave es un día clave por la unidad que se logró en la oposición que tal cual que vos lo relataste y además por los temas que se tratan Claudio muy claro como siempre nos vemos dentro de 15 días un abrazo como no un abrazo Néstor chau chau